¡Suscríbete al canal! Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los oprimidos y les da la felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor del Hijo corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los oprimidos y les da la felicidad Está el amor del Hijo corriendo por mi ser Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los oprimidos y les da la felicidad Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Está el amor de María corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los oprimidos y les da la felicidad Está el amor de María corriendo por mi ser Hay un río de vida corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los oprimidos y les da la felicidad Hay un río de vida corriendo por mi ser Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús Que venía hacia él y exclamó Este es el Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo he dicho El que viene después de mí, tiene presidencia sobre mí Porque ya existía antes que yo Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua Para que él se ha dado a conocer a Israel Entonces, Juan dio este testimonio Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma Y posarse sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baja y se aposta al Espíritu Santo Es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Pues bien, yo lo vi Y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Qué bueno que llegué a mi casa ¿Qué será ese? Para mi sobrina, el mejor del mundo, con cariño, a tu tío Paco Vamos a ver qué tío Qué bonito regalo Nunca lo quitaré de mí Pero no funciona A ver No, detrás de esta cosa no funciona Bueno, le pedí ayuda ¿A quién le pedí ayuda? Ah, ya sé, le pedí ayuda a mi amigo Carlos Sí, hola carritos Oye, ¿será que podrías ayudar con este juguete? Mira, es que no funciona Estás de suerte Porque mira, espera Tengo este libro Que tiene todo tipo de estos carros O sea, tiene de que Aquí está Este carro funciona así De hecho, déjame decirte Aquí, mira Aquí está tu carro Y pues aquí viene toda la información Sobre tu carro Cómo funciona Qué le falta Y pues así, ¿verdad? Pero mira Te lo doy porque Tengo prisa Me tengo que ir Adiós Espero que te funcione Muy bonitos dibujos Pero es que está en inglés Carlitos Bueno, ya se fue Ahora, ¿a quién le podré pedir ayuda? Ya sé A mi amigo nerd del salón Roberto Es jabón Hola Roberto Te estaba buscando Ocupa ayuda Para que me des uno de tus sabios consejos Es que este juguete no sirve Ok Lo primero Es que te mantengas tranquilo Y en paz Lo segundo Y no te mantengas triste Mira La descripción de tu juguete Es que Pues Es algo material, ¿verdad? No te va a cambiar por tus amigos Nunca te va a llevar a la felicidad Algo material ¿Me ves? Bueno ¿Estás tranquilo? Sí Bueno Nos vemos Roberto A tomar el gimnasio Pero Roberto Relajado ¿De qué? Roberto Espera No sé ¿Qué me quisiste decir? Bueno ¿Qué es mal que tengo que seguir con este problema que naturalmente desde el principio? Pero Lo siento por mi tío Paco que me intentó dar este detalle con mucho cariño Pero ya me tengo que deshacer de este regalo Pero Christopher Y de regalo te voy a dar este libro Que es muy bueno pero está en inglés Gracias No sé inglés Pero tengo un traductor en casa Vamos Te invito Nos encontramos para este segundo tiempo ordinario del 5 ciclo A Un título muy relevante que es el Cordero de Dios Hay dos momentos históricos que podemos sacarle un significado El primero es cuando el pueblo de Israel iba de un lugar a otro Cuando se agotaba el alimento de los animales Sacrificaban uno de ellos Uno de los corderos Como signo de que donde estuvieran hubiera fecundidad de parte de Dios para su pueblo Que nunca lo dejara abandonado Otro momento histórico es en el momento Es en el tiempo de liberación Cuando salieron de Egipto Untaban las puertas con la sangre de un cordero Signo de que Dios no iba a darle muerte a los hijos A los primogénitos de la familia del pueblo de Israel Es así como señala Juan Bautista a Jesús Como liberador y también como fecundidad Que eso lo antepone con su propio sacrificio En la cruz Por eso vemos en la representación En el caso de Anita Tres encuentros Uno le ofrecían un libro Segundo le ofrecían un consejo Pero de manera afectiva Es la persona misma que está interesada Por ayudarle a Anita Para que resuelva su problema Es así como Dios resuelve nuestros problemas Nos da luz, fortaleza No da todo lo necesario Es junto con Él y para Él Por eso el seguimiento de Jesucristo Es con cercanía, con confianza Es decir, con mucha fe Todos estén bien Dios los bendiga Padre, enséñanos a ser misericordiosos Que nunca devolvamos mal por mal Que nuestro David esté pronto usar perdón Y que nuestro corazón no eche raíces La mala hierba del rencor Padre, enséñanos a vivir unidos Formando una familia de hermanos y hermanas Sin dividirnos Padre, llémanos con tu fuerza Para que pasemos por esta vida Haciendo el bien, perdonando Y siendo generosos como Jesús Amén 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 Amén